Estamos con toda la actividad ya del Santa Rosa Cultural, con actividades diarias, como te había ido comentando, que se están desarrollando con mucho éxito en el Centro Cultural, en la Casa de la Cultura y próximamente en la Peatona el 20 de febrero, que son todas las actividades programadas para el 30 de agosto, digamos, todo el mes de agosto, Santa Rosa Cultural es todo el mes de agosto. Por ejemplo, lo más próximo que sería. Bien, te digo lo que ya pasó, que fueron la Academia de Danza, la Ecol de Danza, que presentó su espectáculo con mucho éxito, continúa el curso de flores, de rosas específicamente para Santa Rosa Lima, en donde ya están casi listas las coronas grandes de flores para llenar la peatonal, para que el 20, cuando se inaugura las nueve noches culturales, estén todas listas y la peatonal, preciosa, digamos, con toda esa ornamentación, que aprovecho tu espacio para decirles que cuiden cuando eso esté listo, porque es para todos, embellece nuestra ciudad. Este miércoles, perdón, mañana, se inaugura una exposición de mosaiquismo con la profesora María Fernanda Soria, es con una amplia trayectoria en cuanto al tema, es de Salta la profesora, pero tiene muchas alumnas de acá de General Güemes, y van a exponer más de 20 piezas. Así que invito a todos los interesados, o a los que les guste o estén practicando en ese tema, que vengan mañana a 19 horas, exposición de mosaiquismo, que va a estar una semana. La profesora María Fernanda Soria, que viene de Salta Capital. Bueno, también había un curso de flores, me decía, y están aquí algunas de las flores que han hecho la gente, ¿no? Sí, el curso que te decía, con muchísima concurrencia, ya está, digamos, casi por terminar, va a ser un mes, pero ya tenemos dos semanas del curso, y el curso es gratuito, organizado por la Dirección de Cultura, y esas flores, porque nosotros le hemos donado el material, son para ornamentar la peatonal. ¿Qué más es para desarrollar? Bueno, una de las tantas actividades que tenemos es el museo, el Mamba, la escuela, el Museo de Alta Montaña, viene el 19 de agosto a General Güemes, y vamos a las escuelas, en realidad estamos eligiendo escuelas rurales, para aquellos niños que no tengan la posibilidad de conocer el Museo de Alta Montaña, y toda su historia, viene una licenciada especialista en el tema, a mostrarnos en imágenes, y algunas cosas en vivo y en directo, de la cultura precolombina. Toda la gran trayectoria que hicieron los niños del Yuyayaco, hasta llegar al volcán, y luego morir, digamos, y ser descubiertos. ¿Qué pasó? Hay mucho misterio en torno a eso, y la licenciada nos va a develar ese misterio, es una gran conocedora en el tema, viene el 19 y va a estar en escuelas rurales, y luego a la tarde en el Centro Cultural 13 de febrero, para todos los que tengan interés en conocer esa historia, es apasionante realmente, así que invitamos a todos, ya estamos avisando, el 19 de agosto estaría acá.